Música Música Y pasa el tiempo, amaremos todo igual Todos los niños jugando al gato y al ratón Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Todos los niños jugando al gato y al ratón Es recordar cuántas veces yo te hice Y entre tanto pensar, es que estoy bien amarela No lo puedo aguantar, creo que voy a suicidarme Como si, gasto así, enamoraré más que un año Debo de reconocer que me vuelves a caer Aunque a todas las cosas malgadas Es así de ocasión Música Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Como los niños jugando al gato y al ratón Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Como los niños jugando al gato y al ratón Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Como los niños jugando al gato y al ratón Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Y pasa el tiempo y seguimos siempre igual Gracias por ver el video.